La Wii U ahora tiene una de esas combinaciones que alguna vez todo amante de los videojuegos ha deseado tener. Minecraft, el fenómeno de los videojuegos, unido a los protagonistas de un clásico como Super Mario. Los responsables de esta mezcla son los equipos de Nintendo, Microsoft y Mojang y antes de su lanzamiento nos dieron un adelanto en forma de trailer. En este nuevo juego los usuarios dispondrán de acceso a skins para los personajes, un escenario preconstruido donde es posible crear mundos basados en el universo Super Mario, incluyendo texturas y objetos de la saga y todo amenizado por temas musicales muy peculiares, entre las que se incluyen 15 piezas originales de Super Mario 64. El nuevo título se llama Super Mario Mashup Pack y será gratuito para quienes ya tengan la versión de Minecraft para la consola Wii U y se podrá descargar desde la Nintendo eShop o de la web de la compañía. Minecraft es uno de los fenómenos más importantes de los últimos tiempos en el mundo de los videojuegos. Creado por Mojang, fue comprado por Microsoft en 2014 cuando pagó 2.500 millones de dólares.